de loco indio que no viene porque está lloviendo y se puede mojar o sea dice no es que yo es que llueve mucho diego tres cuartos de lo mismo fijaros el diluvio que está cayendo aquí y luego lagartijo que quedamos a las nueve y media y tarda y se retrasa 25 minutos de locos ya va enzo ahí enzo que tengo que recoger a enzo al cole pues hombre a las dos pero si va vamos ahí va ya ha salido pues si no quieres salir venir a entrenar con un youtuber me parece a mí que que no es buena o la decisión vamos va de locos va y de locos lo de inés estoy todo vendado que tiene una pupita y se la ha infectado también vaya tela uno que no llueve que llueve y no viene el otro igual lagartijo 40 minutos tarde y no es enferma que se la ha infectado vaya tela india de la que estás librado es menudo temporal si si menos mal el tema que vuelve tan alto si lo nota todo más claro entiendo yo entiendo que es que en las alturas llueve más sí sí por aquí lo común de los mortales con los estamos casi no de locos que está lloviendo mucho decía así que juanma pierde los superpoderes ahí está el lagartijo dice que prefiere lluvia como hoy a calores y lluvia porque juanma pierde los superpoderes en el agua y su criptonita pues hoy suave adelantarle después de adelantar de locos a mí es que con estos temporales no me pilláis más pero la que estás librado indio sí y aquí estamos en mitad de la tormenta haciendo cabritas hoy nos falta indio que no ha salido porque decía que hacía un temporal ahí que estaba lloviendo de locos y se iba al gimnasio pero nosotros a pesar de la tormenta hemos decidido salir y aquí estamos sufriendo las consecuencias del temporal seguramente indio la habrá pillado el móvil a la martita habrá mirado su aplicación del tiempo y en el móvil chino le dirá agua tormenta y ya pues le ha engañado porque fijaros de loco soy fresquito un poco de humedad pero sin rastro de la tormenta al final poco a poco vamos a ir sumando de hecho hacemos las cabritas por indio y luego resulta que indio no viene de locos pero aquí vamos turisteo ya viene palmer sus cabritas y contemporales de locos que se oigan a indio indio no lo sube así con este temporal no lo sube con esta lluvia indio yo si tenemos al lagartijo holi que le ha hecho la 13-14 a la dinesita yo le he dicho que las cabritas tendrían que subir me decía estoy fuera de lugar yo fuera de lugar porque si lo estás entrenando fuera de tu zona de confort y así es como vas a avanzar bueno claro es que si no vienes al final hay que entrenar con los mejores y así es como te superas ahí estamos el filósofo el estoico como saca enseguida y sus flashes de motivación esta chica tiene mucha cabeza esta chica va a llegar si pero hay que entrenar ahora lo más importante para mejorar es seguir un plan si no vas como pollo sin cabeza si tienes mucha cabeza pero vas a ir a lo loco paro yo paran todos hemos perdido a Palmer pero hemos ganado a Juan yo no sé si es bueno esto pero por ahí viene por ahí viene vamos ya está ya lo tiene el Mont Blanc ahí lo llevas que bajamos otra vez? ya con dos vallas pero que en los vídeos parece más fácil me sobró una y media de las dos case claro por lo fácil vamos a ver si conseguimos que Palmer y Santi y Lagartijo se metan en el top 10 de Terra Park listos? está fácil eh? ¿estás listos? vamos Dios que maravilla tío ahora ha conseguido yo creo que si han conseguido el top 10 frescos y a ver si mejora mi tiempo el record lo tiene catalán pero esta se le puede quitar pero hay que bajar un par de veces más para aprender y ahí llega Palmer que resbalaba? que os he echado las manos? me he echado las manos yo creo que os ha remozado vamos a ir disfrutando como los jabalís la verdad es que ya está guay encima yo como llevo también las zapatillas con la suela de esta de de Vibran que agarra mogollón anda que no se nota con razón de decir otro día cuando vino Indio que por cierto hoy no ha venido porque estaba lloviendo a cántaros pero con razón de decir el otro día que estrenaba zapatillas wow y Terra Park no resbalaba nada yo tío normal con zapatillas nuevas pero en fin hoy la verdad es que hoy con esta lluvia era peligroso bajar por ahí pero a lo loco bajando y los riachuelos por ahí por los lados de locos vaya tela bidones de 100 gramos de hidratos de carbono hoy ahorita 50 200 gramos de hidratos fresco vamos a hacerle un reel a Palmer va voy a grabar eh bueno dejaremos los dos reels en Insta y Tik Tok bueno a lo mejor también los subo a Youtube pero baja muy bien eh aprobado hay vamos para casa el efecto cámara si efecto cámara ese te da siempre un plus de seguridad bueno 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 entrene hoy post ccc de Palmer eh lo que no corría allí me lo están mandando aquí dos cabritas un terra park a tope y las piernas sueltas un murciélagos también alegre y los últimos 5-4 a ritmo fresco vale y con tormenta indio saludo si jajaja dile de que te has librado eh enchargado si de locos hoy mira la tormenta si vaya tela con el móvil de la Martita se repilla móviles chinos es lo que tiene a lo mejor es que la Martita aún tiene el tiempo de Chamonix o de Suiza y por eso le marcaba tormentón para que veáis como está el valle soleado pero con lluvias menos mal que indio estaba en el gimnasio haciendo pesas porque esto te destempla igual estás ahí al sol que te cae una tromba que te graniza sufriendo fresco espectacular on time tío perfecto puntual es como un reloj suizo has hecho otro tren o no? voy a verlos estoy bien en ellos ahora os digo te vas a pegar a un baño o no? no me va a ir y me va a picar eh uy 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 corona coroniki pero porque no habéis volcado los vuestros que tiempo has hecho? todo habéis entrado delante es que yo 1'38 1'38 a ver de locos totales uy 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 por delante de catalá tío madre mía catalá a tumba abierta escucha con el carnet de adeslas pegado en la frente digo si me mato pues ya por lo menos que tenga el carnet de locos ahí está escucha casi 20 segundos más rápido que tu eh hombre claro esta es ya mayor yo no lo he bajado esperas que lo suba espera espera que lo suba eh no pero yo creo que tan rápido no lo se como me ha anunciado nada a mi me han venido mal y a a santi también como hemos pasado al principio hemos vuelto para atrás se ve que se ha rayado ahí fin de locos de locos lo de lagartijos encima con mis zapatillas ha sido hoy increíble estoy muy contento con real se las di yo enseñadas ya de camis de caballos y de todo pues normal las north face con suela vibran si cualquiera de locos de locos bueno vale tenemos a crispin que ya se le ha curado la boca y nada ahí está palmer grabando y disfrutando eh lloviendo lloviendo y bañándose y grabando y esto es lo mejor ahora el almuerzo y ya se nos va a palmer ahí ya para bueno para para málaga no para córdoba y luego para canarias ya bueno embarco y dale a ver y